Muy buenas tardes seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos en estos momentos aquí en lo que es la avenida Maestros Campechanos, donde se registró un hecho de tránsito entre esta motocicleta, un motociclista queda lesionado que ya fue trasladado al hospital y también el... Y también pues esta camioneta se ve involucrada en este hecho de tránsito debido a que el motociclista se impacta por alcance en la parte trasera de la camioneta, termina lesionado de una de las piernas el motociclista que ya fue trasladado al hospital, mientras que el conductor de la camioneta pues fue asegurado, trasladado a la Fiscalía General del Estado, como pues es por protocolo, aunque no haya tenido la culpa, es por protocolo que tiene que ir asegurado la otra parte, Involucrada, esta es la motocicleta, el conductor de la motocicleta pues si lleva una fuerte herida en la pierna, al parecer derecha, no tenemos ese dato, lo que si que pues agentes de la Policía Estatal Preventiva Llegaron y tomaron conocimiento de este reporte, al igual que la Policía de Vialidad ya se encuentra aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido Ya este, el motociclista como les comentamos fue ya llevado a un hospital para su atención médica, esa es la motocicleta que pues bueno ese golpe que ven ustedes ahí en su pantalla es el golpe que se llevó Luego de que se estrellara pues el motociclista en la parte trasera de esta camioneta, como les comentamos ya fue llevado a un hospital para su atención médica Al igual que pues ya el conductor de la camioneta fue asegurado y llevado pues a la Fiscalía General del Estado para que se haga la declaración correspondiente Es deslinde de responsabilidades en este hecho de tránsito, es aquí en la avenida Maestro Campechanos Así que si usted circula por esta zona hágalo con la precaución debida, hay tráfico, hay tráfico vehicular aquí en la zona y pues bueno los peritos de igual manera ya se encuentran aquí tomando conocimiento de lo sucedido Ya elementos de vialidad, elementos de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar dando el aspecto vial debido en esta zona Y pues como les comentamos les invitamos a darle like y a compartir nuestras publicaciones para que usted siga enterado de lo que acontece en nuestro estado Ya los peritos están retomando sus respectivas gráficas para que de igual manera se haga el peritaje de este hecho de tránsito que se registró aquí en la avenida Maestros Campechanos Una vez más les comentamos, el conductor de la camioneta pues ya fue asegurado y llevado a la Fiscalía General del Estado en lo que se hace para su declaración correspondiente Y pues el motociclista ya fue llevado a un hospital para su atención médica Esa es la información seguidores, que tenga usted una excelente tarde, nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado Que pase muy buenas tardes